Gracias amigos por continuar con nosotros aquí en la mañana más informativa de la televisión Nos dicen que vamos directo a Bruselas, al Parlamento Europeo Allá está el Citizen, ¿dónde te encuentras Leopoldo? Esta es la sala de prensa del Parlamento Europeo Y aquí salen todas las emisiones, las diferencias de diferentes agencias noticiosas Tema que está dominando lo que ocurre en Venezuela Es impresionante el conocimiento que tiene periodistas, diputados de lo que ocurre en Venezuela Y muy pendientes del desenlace de la situación venezolana Seguiremos informando a través de FTP Ahora en Venezuela Oye, qué bien, qué bien Centro de prensa del Parlamento Europeo Ahora nos vamos ¿Está Reina Anciani lista en las afueras del Parlamento? Vamos para allá Bien, nosotros el equipo EBTV nos encontramos en el Parlamento Europeo en Bruselas Este es el ambiente que se respira en las afueras de esta sede diplomática Acá en el epicentro de la política de la Unión Europea Como pueden ver, estas son las afueras del Parlamento Y el Team EBTV ha estado sosteniendo importantes encuentros con diferentes legisladores Captando sus impresiones sobre la situación venezolana Y dándonos cuenta de lo muy enterados que están todos estos personeros Y que estamos seguros que van a estar adelantando futuras acciones Por supuesto, vamos a mantenerlos pendientes de todas las incidencias de lo que acá ocurra Pero mientras tanto queríamos mostrarles y recrearles Cómo está Bruselas y cómo se desarrolla el ambiente de un día normal acá en la capital belga Esto es por lo pronto el avance que les damos por los momentos desde acá desde Bélgica Adelante Gracias Reina Anciani desde el Parlamento Europeo Tenemos una foto también en una intervención Es fotografía de nuestro compañero Orlando Viera Blanco Está justamente en una sesión de allí del Parlamento Vamos a ver ya si podemos colocar la foto en pantalla de EBTV Para que ustedes la vean Esto es una fotografía tomada durante la intervención Repito, de nuestro compañero el abogado del diablo Orlando Viera Blanco El Team EBTV en Bruselas En el Parlamento Europeo Pero ya la tienes, Andy, para que la coloques Vamos a ver Es cuestión de segundos Vamos a irnos más adelante también con Carla Angola Ahí tienen Ese es nuestro compañero Orlando Viera Blanco El abogado del diablo En una intervención durante la sesión del Parlamento Europeo Recordemos que además Orlando forma parte de una ONG Que media entre Canadá, Estados Unidos y Venezuela Vamos ahora, amigos, a recordar el momento de verdad estelar En el que nuestra compañera Carla Angola Le pide al presidente Donald Trump que se refiera a nuestro país Adelante No queremos hablar de nuevo sobre la acción militar Pero cuán peligroso es el régimen de Maduro Para la seguridad nacional de los Estados Unidos Y qué piensa hacer para detenerlo En verdad, él es peligroso para su propia gente Y es un régimen que podría ser combatido fácilmente Si las fuerzas armadas de ese país decidieran hacerlo Ustedes vieron cómo las fuerzas armadas de Venezuela Se dispersaron inmediatamente al oír Que una bomba detonó sobre sus cabezas Los militares estaban buscando protección para sí mismos Corriendo para protegerse Y eso no es bueno Yo no creo que los infantes de Marina correrían así ¿Verdad, General Kelly? No, los Marines no hubieran corrido Los Marines hubieran corrido hacia la bomba Qué pena jena con esa gente, ¿vale? Por eso es que yo digo Y yo no lo vengo diciendo desde ahorita Lo vengo diciendo desde que me di cuenta Como ser humano y como ciudadano venezolano Que Hugo Chávez estaba convirtiendo La Fuerza Armada venezolana La estaba convirtiendo en su partido político particular Estos tipos Los que ahora ostentan el mando Se ganaron esas medallas bebiendo whisky en el círculo militar Chupando media Buscándole el tetero ¿Ustedes se acuerdan que una vez El piloto renunció Porque lo mandaron en el helicóptero A buscar el tetero de Rosinés que se había quedado? Ya se puede hablar de Rosinés porque ya es mayor de edad, ¿verdad? Échale el pichón en la dictadura Llegaron con Rosinés bebé Y ahora Rosinés se toma foto con un fajo de dólares y cosas de esas ¿Ustedes saben a lo que se refería? A Donald Trump Eso da pena Da pena ajena Veamos Ahí está Está hablando Maduro Y usted llega Explota el cozo El dron ese Y ya ustedes ven como sale todo A correr piojo Que llegó el peine Vámonos Chico Da pena con Donald Trump Que Ahora Fíjense ustedes Que los grandes defensores Que defienden lo indefendible Hay que tener Yo de verdad que De verdad que admiro a la gallina Primero la forma Como llegó a ocupar los cargos Que ocupa ¿No? Una persona con un poquito de dignidad Y un poquito de talento No lo hace Digo no utiliza esa forma Pero además permanecer defendiéndolo Indefendible Veamos Sería una tragedia para Venezuela Sería una tragedia para la región Si quieren ver una crisis de migración Etcétera Sería una tragedia Una intervención en Venezuela Pero ojo Que nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana Que nuestro pueblo Que nuestras milicias Sabrían cómo resistir Sabrían cómo defenderse Y el ejemplo de Vietnam Tal vez se quedaría corto Ante lo que es capaz El pueblo de Venezuela Cuando se decide Como lo ha hecho Desde hace 200 años A ser libre Mira gallina Te voy a decir una cosa Yo sé que no tiene Un valor estadístico Porque es una pequeña muestra Pero nada más Por esta camarita de Instagram De 25 30 40 90 personas Que se conectan 89 Dicen intervención ya Número uno Número dos Me voy a levantar Alberto Para no salir de mi cuadro Y número dos Es importante que sepas una cosa Mi querido amigo Que llaman la gallina El pueblo venezolano No solamente desea La intervención La milicia A menos que sean Una que nosotros No conocemos Son unas pobres personas De las tercer edad Y no lo digo pobres De tono peyorativo Gente con pocos recursos A los que ustedes tratan De chantajearlos Con un mendrugo de pan Para que se pongan Un uniforme Y agarren un fusil Que no saben ni agarrar Y si nos vamos A la fuerza armada Mira lo que van a hacer En la fuerza armada Si se produjera Nada más que una intervención De carácter humanitario No militar Dicen Llegaron los tipos Ahí están Están llegando Llegaron los marines Como dicen Como dicen por ahí Y a correr piojo Que llegó el peine Entonces con quien contamos A lo mejor contamos Con esos que ustedes No sacan a los desfiles Porque si queda Una reserva moral De valentía Y de honor En la fuerza armada Venezolana Si queda Pero a esa Ustedes no lo sacan A los desfiles Y a los oficiales Medios O de alta graduación A esos no los ponen En los cargos De comando de tropa Porque tienen Miedo Porque saben Que tienen Una deuda Con la república Ustedes Que han saqueado El país Los demás Que sigan bebiendo Whisky en el círculo militar Mientras la gente Se muere de hambre Así como decía Chávez Beban whisky Ahí están Bebiendo whisky del bueno Si Ellos es lo que hacen ellos Beber whisky del bueno Y del malo De cualquiera Pero eso es lo único que hacen Hacemos pausa Atreemos a Pence Vamos a ver entonces Vamos a ver Lo que dijo El vicepresidente De los Estados Unidos En reuniones alternas A la asamblea general De la ONU El vicepresidente De Estados Unidos Mike Pence Lanzó una dura advertencia Al régimen de Nicolás Maduro Y aseguró que no van a permitir La violación de la soberanía Colombiana De parte de Venezuela Les aseguro que Estados Unidos Seguirá apoyando a sus aliados A nombre de su seguridad Los informes noticiosos de hoy Dicen que el régimen de Maduro Ha movido tropas militares A la frontera colombiana Cosa que han hecho en el pasado ya En un esfuerzo obvio Por intimidar Por intimidar Y ser muy claro Estados Unidos De América Siempre Apoyará A sus aliados Y su seguridad Y el régimen de Maduro Más le vale No poner a prueba La decisión E intención Del presidente De Estados Unidos O el pueblo americano En este sentido Nosotros Apoyamos a Colombia Y a todos nuestros aliados En nuestro nuevo mundo Por nuestros valores E intereses compartidos Y también Apoyaremos a nuestros aliados Por la seguridad De nuestro propio pueblo Y la prosperidad De la libertad Y Asegurar La seguridad De todo el hemisferio Porque Eso Es bueno Tanto para nuestro pueblo Como para los suyos Nuevamente alertó Sobre la situación De los migrantes venezolanos Y el impacto Que esto tiene En los países de la región Por lo que anunció Una nueva ayuda humanitaria Con este paquete Serían ya 95 millones de dólares El monto total De la asistencia De la administración Trump A las naciones latinoamericanas Continuar A nombre del presidente Trump Es un placer Anunciarles El día de hoy Que los Estados Unidos De América Va a dar 48 millones de dólares Más En asistencia humanitaria A todos nuestros países Asociados En la región Para que puedan enfrentar Esta crisis humanitaria Que sigue desarrollándose Ante nuestros ojos Este nuevo paquete De ayuda Servirá para dar Alimentación A los refugiados Bien, ahí tienen El vicepresidente Pence Que está Quítame esta pajita Quítame la pajita aquí Para que tú veas Como te doy Así está el vicepresidente Pence Ahí estaba al lado El presidente Duque Tomando nota El presidente Duque Es uno de los principales Afectados De Colombia Ya estuvimos en la frontera Ya se lo demostramos Y ustedes vieron Como los venezolanos Que cruzan la frontera Bueno, hoy van a intervenir Panamá En la mañana Justamente Colombia Uruguay Que está indefinido No terminan de definirse Por supuesto Los que se han chupado Todo el petróleo venezolano Cuba El presidente Piñera Para la tarde El presidente Juan Orlando Hernández De Honduras El presidente El Salvador Evo Morales Y Daniel Ortega Es decir De ahí para abajo Lo que viene es Puro cómplice Lo que llaman Puro malandrín Resuelto el problema De Venezuela Decía mi amigo Leopoldo Castillo Hace un par de días Se resuelve el problema De Nicaragua también Y que ponga Las bardas en remojo Evo Morales Ahora si Hacemos pausa Al regreso Hay que analizar Todo esto En el contexto internacional Tendremos invitados También estarán con nosotros Para analizarlo Desde el punto de vista militar Eso que dijo Donald Trump Los militares En Venezuela Pueden derrocar Al gobierno De Nicolás Maduro La dictadura De Nicolás Maduro Solamente Falta la voluntad Para hacerlo Eso no es otra cosa Que un reconocimiento Internacional A una acción militar Que le devuelva La democracia a Venezuela Tómate ese Y espérate que se te enfríe El otro Ya venimos ¡Gracias!